Castilla-La Mancha fue el pasado año 2014 la comunidad autónoma que más vino exportó, llegando a alcanzar cifras de hasta 1.200 millones de litros, la mitad exportado por todo el país y un 34% más que el año anterior. Sin embargo, este año y debido a las altas temperaturas que no han dado tregua, desde el mes de mayo se prevé para la campaña de vendimia un descenso en la producción. Las previsiones están de unos 20 millones de extrólitros frente a la campaña del año anterior que se fijaba entre 24 y 25 millones de extrólitros, es decir, tenemos un descenso aproximado entre un 20 y un 25%. Julián Rodríguez, técnico de la UPA en Ciudad Real, nos asegura que a pesar del descenso en la cantidad no afectará en absoluto a la calidad de la uva. Aparentemente no hay un efecto en la maduración, que es lo que inicialmente se detectaba y que parece ser que no va a ser tal, y tampoco hay un efecto en la subida en cuanto a la graduación del fruto. Estas altas temperaturas han evitado que proliferen las enfermedades y por tanto tenemos un fruto muy sano. El viñedo de Secano ha sido el más afectado por las altas temperaturas, siendo este el que más mano de obra precisa, por lo que repercutirá en los puestos de trabajo necesarios para la campaña. Estamos hablando en torno a los 25-30.000 contratos frente a los 40.000 del año anterior, es decir, entre un 25 y un 30%. Es evidente que también hay otro efecto que provoca un descenso en cuanto a la contratación, que es las diferentes reestructuraciones que ha afrontado el viñedo, que han hecho que las variedades de vaso, bueno, las variedades de la viña en vaso, pase a espaldera y en esa espaldera se persigue una mecanización. La vendimia manchega ha comenzado con la recolección de variedades más adelantadas, como el moscatel. En días posteriores se empezarán con el verdejo y el sauvignon blanc y en semanas siguientes se generalizará la vendimia en todas las variedades, incluyendo las más tardías, como el merlot o el tempranillo. Se espera un proceso de maduración lento, pero una calidad excelente.